Tenía al mejor abogado de Estados Unidos, y lo terminaron entregando, este sería, Neftali Palma, alias, El Fiestero, un homeboy de la 18, quien salía en libertad al cumplir su condena, y toda la pandilla lo estaba esperando en Estados Unidos para que celebren su liberación, por esta razón le habrían contratado a uno de los mejores abogados, a quien le han pagado una fuerte cantidad de dinero, ya que les había indicado que en menos de 24 horas alias El Fiestero estaría en Estados Unidos, pero las leyes de Bukele, han hecho que este sujeto regrese nuevamente a su celda, ya que su historial de faltas es demasiado amplio, y no permitirá que este sujeto regrese a las calles, al parecer el abogado ha presentado todos los argumentos necesarios para que sea trasladado a Estados Unidos, pero al ver que todos sus argumentos han sido rechazados, y que alias El Fiestero no será enviado a ningún lado, el abogado dejó entregando a este sujeto y habría engañado a todos los miembros de Estados Unidos, diciendo que saldrá libre y ha escapado a otro lugar donde no lo puedan encontrar, ¿qué opinas tú, que alias El Fiestero, ahora pasaría más de 50 años en el SECOT?